Amigas y amigos, desde el centro Argeliers León en la provincia de Pinar del Río, mi saludo para ustedes. Esta vez Todo Música recuerda al gran Pedro Junco y a la pedagoga cubana María Matilde Alea. A Pedrito Junco se le recuerda en la provincia de Pinar del Río y en todo el mundo por sus canciones inmortales. Y precisamente en el género canción se destacó mucho María Matilde Alea en el plano de la compositora, aunque también ella incursionó en otros géneros.